Un aplauso a todas las personas que están atrás. Ustedes no los ven, o a lo mejor sí los ven así corriendo por un lado y para el otro. Pero todas estas personas que construyeron todos, nos estamos, donde nos estamos parando, los que están moviéndole a todas estas cosas. Un aplauso para estos carnales que están trabajando, carnales que nos hacen. Tenemos a Juan Cabrera. ¡Ay! ¡Ay! En el contrabajo tenemos a Andrew Berkman. En el violín tenemos a esta maestra que, you have to look her up. Su nombre es Belén Escobedo. En la percusión tenemos a una hermana que se llama Nina Rodríguez. ¡Viva Nina! Y en las, y en las vocales, en la jarana, en la percusión, Cuauhtli y Reina. ¡Au! Ya estamos, está terminando. ¿Sí lo vayan? ¡Au! Mi nombre es Azul Barrientos y es un honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. ¡Au! ¡Au! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!